Hablar sobre homosexualidad en estos días te hace acreedor de ser llamado homofóbico. Sin embargo, la Biblia dice cinco cosas importantes acerca de la homosexualidad de las cuales en esta hora te quiero hablar. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Barón, nacido varón y mujer, nacida mujer. Los creó varón y hembra. Dios no creó a los homosexuales como muchos dicen. Al contrario, Dios creó varón y hembra. El aspecto número dos lo hallamos en Levítica, donde la Escritura dice no te echarás o no te acostarás varón con varón porque tal cosa es abominación a Dios. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es una aberración. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es una abominación delante de Dios. Por eso es ilógico pensar que Dios haya creado a alguien homosexual para que luego sus acciones sean desagradables a Dios. La Biblia dice que Dios no se puede tentar a sí mismo. De modo que Dios no te puede hacer homosexual para que luego con tus prácticas tú lo estés ofendiendo a Él. Número tres. La homosexualidad es tan desagradable a Dios que en Levíticos capítulo 20 dice la Escritura que aquellas personas que eran sorprendidas teniendo relaciones hombre con hombre deberían morir. ¿Por qué hacían eso? Eso se hacía para que tal práctica no se volviera popular como es hoy en día. Para que esa práctica fuera erradicada de los hijos de Dios en el pueblo de Israel. El aspecto número cuatro es que los que practican la homosexualidad no pueden heredar el reino de Dios. En primera de Corintios capítulo 6 y versículos 9 y 10 se nos da una lista de algunas personas que no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice no erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los violadores y de una lista, pero luego dicen ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. De modo que si tú eres homosexual la sentencia de Dios para tu vida es que siendo como eres no heredarás el reino de Dios. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una transformación en tu vida porque practicando la homosexualidad no puedes agradar a Dios como no lo puede hacer un borracho como no lo puede hacer un adicto a la droga como no lo puede hacer la prostituta en su condición de pecador. Tiene que haber un cambio en tu vida para que lo que tú eres como persona pueda ser agradable a Dios. Ese cambio no lo puedes tener por tus propias fuerzas. Solo te lo puede dar la sangre de Jesucristo la cual tiene poder para transformarte. El aspecto número cinco es el más importante que tú debes conocer ya que si bien es cierto tu vida como homosexual es desagradable delante de Dios Dios no te va a señalar tu pecado sin darte una salida. Dios no va a señalar tus errores sin darte la oportunidad de cambiar y de ser una persona diferente en el anterior punto que tocábamos hablábamos de que estas personas no heredarán el reino de Dios primera de Corintios capítulo seis versículo nueve en adelante nueve y diez el once dice más esto era es algunos de vosotros más ya habéis sido lavados ya habéis sido transformados por la sangre de Jesucristo de modo que dentro del pueblo de los Corintios dentro de la iglesia de los Corintios habían muchos hermanos que habían sido homosexuales por eso Pablo les dice esto era y ahí habían habido ladrones ahí habían habido homosexuales ahí habían habido toda clase de pecados pero cuando estas personas se encontraron con Jesucristo su vida cambió su vida no fue la misma su vida fue transformada de modo que si tú eres homosexual al venir tú a Cristo él te cambia él te puede transformar él te puede hacer una vida nueva de modo que te invito este día para que entregues tu vida a Jesús y no sigas diciendo yo así nací porque tú no naciste así Dios no te hizo como eres prueba de ello es que tú siendo hombre no puedes quedar embarazado tú siendo hombre no tienes la menstruación como cualquier mujer tú siendo hombre no puedes concebir no puedes amamantar a un bebé porque Dios no te hizo mujer Dios te hizo hombre y que por cuestiones de pecado tu vida cambió y has tomado ese rumbo de vida yo no te estoy juzgando por eso lo que estoy haciendo este día es presentándote a Cristo el cual tiene el poder para cambiarte y hacerte una nueva persona y hacerte un hombre verdadero como él te creó y si eres una mujer hacerte una mujer digna que un día te puedas casar con alguien del sexo opuesto y procrear o tener tus propios hijos como Dios manda soy tu hermano Jorge Molina que Dios te bendiga